¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a la tercera hora y última hora de esta semana de Hermanos de la Espuma. Hermanos de la Espuma, tu programa es el que trata de alegrarte las mañanas. Es nuestro intento. Nos pagan por intentarlo. Sí, a veces sabemos que lo logramos. Es maravilloso. A veces. ¿Cómo se llama esto? Los que hacen piruetas. Claro. Por ejemplo, que brincan que si 200 motos o 200 carros con una moto. Un Evil Can Evil. Ajá. O, por ejemplo, el tipo que se lanzó de Red Bull fuera de la atmósfera, desde la extracófera. Claro, verdad, que por un momento se desmayó y todo. Estuvo como un... le dio como un vaído. ¿Eh? Le dio algo. Le dio un beriberi. Le dio el beriberi que, ay, no. Un yeyo. Volvió a coger alas y siguió. A él le pagaban o le pagaron por intentarlo. Igual nosotros. Nosotros todos los días intentamos alegrarlo. Claro. Cada vez que lo logramos, éxito. Estamos felices. Es nuestro objetivo. Hay una balanza que creemos nosotros, que se balancea hacia el lado positivo, porque tenemos ya casi 5 años en esto. Creemos y esperamos. Intentarlo por 5 años y no lograrlo, ya es como no lo intenten más. No, no, no. Prueba otra cosa en otro lado. Los que trabajamos intentándolo, tenemos que tener mucha conciencia de si no lo estamos logrando para bajarnos del barco. Sí. Acabo de escuchar a alguien que dice, bueno, bájate. No. 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 No me voy a bajar nada. No, aquí estamos, aquí estamos bien. Por cierto, Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol Español se bajó. Ya no. Podemos poner la audio, buscas en arroba marca. Creo que es el que está más directo. Ya te voy a decir, porque creo que hay dos videos. Hay uno dando su explicación. Ayer, ya vamos por partes. Ayer, ya todos los medios mundiales, no sé, porque esto trascendió a noticias del mundo. Presidente de la Federación Española, sabemos que en la celebración, en la entrega de medallas de las campeonas del mundo, del mundial de fútbol femenino, España, pues le besaba con mucho afán y cargaba a algunas muchachas. Pero de repente llega el momento donde se abraza con Jenny Hermoso, el número 10 de España, y le agarra el rostro y le da un piquito. Le da un beso. Un beso marcado. Sí, sí. Eso es más que pico. Exacto. Bueno, un pico duro. Pico duro. Un picoteo. Pero se sabe también que entre ellos dos hay una buena relación. Sí, son panas. No sabemos hasta qué punto. Pero por un lado, ya el día de ayer, la presión era tan fuerte de todos los aspectos legales, de todas las instituciones, de todos los grandes voceros políticos. Todavía hay mucha gente del mundo del fútbol que no se ha proclamado o se ha declarado. No ha pronunciado. No se ha pronunciado la palabra. Gracias. Creo que Isco Galarcón fue el único que ha dicho que está en contra de esto. Jenny Hermoso, la jugadora, a través de su agencia que le maneja la prensa y la imagen, dijo que tenía que caer un castigo ejemplar a Rubiales. Así mismo dijo. Sí, castigo ejemplar. Bueno, la verdad... Ya todo el mundo estaba... De hecho, se corrió un rumor en la noche de ayer o de anteayer que iba a dimitir hoy Rubiales. Ok. ¿Qué hoy es el día? Porque ya no puede... Es un buen día el viernes. Tiene una persona que tiene al país entero. Es la máxima figura del fútbol español. Por cierto, se armó gobierno en España. Tú puedes creer que yo no tengo ni idea. Yo estuve en la época del ejército. Yo creo que no se ha armado gobierno. Yo creo que a todos los políticos les conviene que esto esté ahí como... Bueno, tenemos el audio de Rubiales diciendo lo que... ¿No? Tres videos. Ya te voy a decir cuál es. Es arroba marca en donde? ¿En Instagram o en Twitter? Lo vi en Instagram. Aquí está. Lo vi en Twitter. Dame un segundo. Porque hay uno explicando su versión de los hechos de cómo fue el beso con esta chica. Ok. Con Jenny Hermoso. Es el primero de los tres. El primero de los tres, sí. Y mira el nivel de soberbia. Ella. No, este no es. El primero es el... Me levantó a mí del suelo. El primero, exacto. El primero que publicó. Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. Yo la mejor gestión. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Se queda pegado. No voy a dimitir. Oye, ese disco duro. Sí. Hay que llevarlo para Indatec. El macho ibérico, mano. Sí. Ahora puedes poner el video más reciente de los tres, dándole la explicación. Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo. Me cogió por las caras de edad, por las piernas. No recuerdo bien. Me levantó del suelo. No ves la secuencia, esto no pasa. Que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ella peló un penalti en la final. Hubiéramos ganado este mundial. Ella peló un penalti. Ella me contestó, eres un crack. Pero esto es 50 sombras de España. Y yo le dije. Un piquito. Y ella me dijo, vale. Vale. Escucha, todo lo que él relata. Oye, pero... Está en video. Tú puedes ver... Ustedes pueden ir a ver videos, piquitos rubiales. Este hecho se lanzó la de que cuenta la historia y él dice, yo no estuve ahí. Y la de los amigos de Indice. Y además fue, eso es pura mentira. Póngala. Además, el momento, que todo el mundo puede verlo en video, dura tres segundos. Este pana inventó un diálogo. Claro, inventó una broma así. De que ella me cargó, yo casi me caigo, me jaló hacia ella. Hablamos, le dije el penalti. Y yo le dije, aquí no me beses. Y ella me dice, claro que te beso. Esas son puras mentiras. Bueno, lo que sí va a pasar es que, más allá que él no dimita, a él lo pueden suspender. Lo pueden suspender, lo pueden inhabilitar. O sea, no lo pueden votar, pero lo pueden inhabilitar por incluso 15 años. O sea, va, y se puede haber causa penal. El tipo puede ir también a juzgado y puede terminar hasta preso, o qué sé yo. Pero bueno, España también. Oye, 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 oye. Es que bueno, es que España... Los temas políticos son... Es que esto ya pasa a ser político, me explico, a tema político. Bueno, es complicado, es complicado. Yo creo que ahí... Pero tienes, escúchame, tienes a todo el país en contra. Sí, sí, o sea... ¿Cómo no tienes vergüenza? Sí, o sea, hermano, bájate del barco. Y mira la soberbia que dice, yo, la mejor gestión que ha tenido la historia del fútbol español, ¿cómo voy a dimitir? O sea, está a un nivel de locura. Sí. De soberbia. Y bicho. O sea, yo no sé a partir de aquí cómo sigue adelante. O sea, yo creo... Tú, bien lavada, te presentas en... Pero es que eso es un clásico, eso es un tipo de ser humano. Sí, sí. El que va pa'lante contra tú y que no, no, esto es mi creencia y voy pa'lante. Pero por favor, en la política lo vemos a diario. O sea, en todos los países, cuidado, no solo en el nuestro, en todos los países. Y la gente sigue y sigue y sigue.